Bienvenidos a mi canal, yo soy H la Cosedora y para hoy haremos este lindo diseño de degradé usando My Sweet Tattoo. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Síganme en Instagram, allí conocerás un poco más de mí. De base tengo blanco, ustedes saben que me gusta hacer los degradés sobre blanco porque me parece que quedan mucho mejor. Obviamente voy a usar el My Sweet Pillow, que saben que los consiguen en Hlacosedora.com, lo consiguen en Chromantic y en varias distribuidoras, les voy a dejar un link abajo donde pueden conseguir en su ciudad. Ahora les estoy mostrando los esmaltes que usaré para el degradé, que en este caso usaré de Belier Cosméticos. Los aplicamos sobre la espuma, voy a hacer un degradé horizontal, entonces será de tres. Aplicamos en topecitos, recuerden que es la manera de topecitos. Si quieren que quede mucho más fuerte su degradé, obviamente tienen que ponerle varias capas. En esta decidí simplemente que fuera el rosa cuarzo en toda mi uña, así que lo pongo sobre blanco y no pasa nada, simplemente tengo que poner solo una capa y queda mucho mejor. Ya termino mi degradé, obviamente quito el My Sweet Pillow y la limpieza será muchísimo más fácil. Aquí estoy usando el pincel para entrar donde no entró el My Sweet Pillow y con removedor, no estoy usando nada más. Aquí les estoy mostrando la lámina de Sweet Patch, que son los tatuajes de agua que tenemos de My Sweet Tattoo y es muy fácil de usar, simplemente recortamos muy cerca la figura y lo ponemos en agua de unos 15 a 20 segundos. Yo voy a recortar varios porque así como los parches, ustedes saben que a mí me encantan los pines, los parches, los stickers y quiero que en mis uñas parezcan eso, como el degradé y muchos parches, entonces simplemente los estoy recortando así, simplemente. Los pongo en el agua y espero unos 20 o sí, como 15 a 20 segundos. No esperen mucho porque de pronto puede pasar que se les dañe, pero pues realmente es súper fácil. Antes de eso voy a aplicar el brillo cristal que le da como un tornasol a mis uñas y me parece que es un detalle súper coqueto. En este caso estoy aplicándolo sobre el esmalte ya como fresco, no está completamente seco, entonces el tatuaje lo que va a pasar es que se va a adherir mucho más rápido. Como ven, lo que estoy haciendo es que lo pongo sobre mi mano, retiro la parte blanca de esta manera, como que la empujo un poco y luego lo recojo, lo pongo sobre la uña y listo. Está súper fácil de usar, este diseño es súper rápido, así que recuerden que ustedes consiguen estos productos en hlacosadora.com, próximamente estarán en Chromantic y en varias distribuidoras, incluso les cuento que tenemos distribución oficial en Chile y Ecuador. Entonces aquí les dejo todos los datos, tanto en la descripción en Facebook como en YouTube. Y este es el resultado final, a mí me encantó y yo sé que a muchos de ustedes también, así que déjenlo en los comentarios y con sus likes. Les mando besos y abrazos al por mayor, recuerden ver el video anterior y seguirme en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!